Comisión del Senado aprobó proyecto de ley de feriados religiosos. Con los votos en contra del Frente Amplio, la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado aprobó el proyecto de feriados religiosos que garantiza el goce de días de observancia por motivos religiosos. Es un proyecto de ley que venimos trabajando ya hace un tiempo importante, hemos recibido muchísimas comisiones, hemos oído a todos los referentes en este tema. El Frente Amplio entiende que no corresponde legislar al respecto y que cada persona puede profesar su fe en el ámbito privado. Y no es que lo hacemos de acuerdo, a ver, con que se tome en cuenta un tema que es sensible para quienes profesan alguna fe religiosa y que tienen derecho a tener sus días de observancia, pero nos parece que se ha, de alguna manera, paulatinamente, transitado un camino que lesiona, de alguna manera, la laicidad del Estado.